Zenaida Ingrata Distintas flores he conocido, pero ninguna que te iguale a ti En este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer Y la de buenas, que yo soy hombre, no desgraciado por una mujer Perdí mi tierra, perdí mi honra, perdí mis padres y todo perdí Tan consentido que yo me hallaba, Zenaida Ingrata por seguirte a ti Soy marinero de puerto en puerto, he navegado en un buque de vapor Andaba en busca de mi Zenaida, que se ha embarcado para Nueva York Ya me despido de mi morena, ya me despido yo no sé por qué Ay si algún día de mi te acuerdas, mas nunca digas que yo te rogué Zenaida Ingrata ya me despido, porque mañana me voy de aquí Si en algún día de mi te acuerdas, ay nunca digas que quedo por mi Ya me despido, yo no sé por mi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.